Si es muy argentino quitarse la camisa, ¿no, hermano? Lo hacemos sin camisa este radar, ¿no? Yo digo que este recorrido... Préstame aquí, aguántame aquí. Tripón, soy tripón, pero... ¿Qué es tripón? Tripón es gordito. ¿Tú no, no? ¿Quién son? Estoy dos, tres. ¡Ay, Dios! Voy a aventar el molín. ¡Trepense! Te doy 50 mil pesos por el vuelto. Bandera nacional, legado de nuestros héroes. Bienvenidos a un radar más por donde sea, pero conmigo seguimos en esta aventura argentina y me encuentro en la estación Liniers, aquí en la Ciudadela, en esta zona que está a escasos 10 minutos del Fuerte Apache, donde haremos este radar, donde intentaremos mostrarles un poquito la vida del barrio, la vida de un barrio que sí está estigmatizado, el barrio de Carlos Tevez, de hecho vamos a conocer sus murales, entre otras de las personalidades que de ahí se extraen. El asunto con el Fuerte Apache también es que es una comunidad muy grande de personas que salen a trabajar y que sí tienen fama a veces el barrio de conflictivo, pero nos vamos a encontrar con ese día a día, con ese tejido social que tanto nos encanta descubrir en radar y que tiene sus similitudes. Un barrio en México, un barrio seguramente en Colombia, en Argentina, siempre van a tener constantes y una de ellas es la gente, la gente hermosa, humilde, la gente que cocina muy rico, la gente que nos deja entrar y que a través de sus testimonios nos da mucho, mucho de lo que pasa por acá. Así que por donde sea, pero con mucho cuidado acompáñenme, aquí nos vamos a subir a un truchito, así se les conoce los truchitos. Vamos a preguntarle justamente a los que los operan los truchitos. Descríbame que es un truchito, me lo comentan, pero lo veo, es como los únicos que entran al barrio, me dicen. Sí, sí, llevamos a la gente al barrio. ¿Cuánto cuesta un pasaje de aquí de Liniers a Fuerte Apache? 400 pesos. ¿Por qué ustedes tienen la única autorización de entrar al Fuerte Apache? ¿Son del barrio ahí? No, somos del barrio, no es que tenemos la autorización nosotros solos, pero trabajamos. ¿Vosotros no se atreven, jefe? Sí, hay que trabajar. ¿Qué pasa con el Fuerte Apache? ¿Es más la fama que le hacen o en verdad sí es conflictivo, jefe? No, es fama, es fama no. ¿Se le quitó? ¿Antes sí la tenía? Es como todo lado. ¿Cómo se siente usted actualmente con la situación social en Argentina? ¿Cómo la describiría? ¿Está contento? Sí, estoy bien. ¿No importa el nuevo presidente? Nada. Es que hay algunos que no lo quieren, hay algunos que no lo quieren. Por aquí dicen que son de Riquelme, que son de Boca y son del pueblo. Y la realidad es que tal vez el presidente actual, su discurso no conecta muy bien con esa base popular. Y a quien tienen en el cofre es al Gauchito Villa, que así como allá en nuestro país se encomiendan a Malverde, acá es Gauchito Villa quien cumple los deseos y te portas bien, si cumples tú con tu palabra, tu parte del trato, seguramente te va a conceder algún deseo. Por aquí a 10 minutos está muy cerca el estadio de Vélez Artsfield, otro de los clubes de muchísima tradición. Estamos en el barrio, en esta zona no quieren mucho a Milley, al menos es lo que he estado escuchando, no les gusta que los grabemos. Vámonos entonces de lleno a comenzar este radar y ojalá nos encontremos muchos, muchos testimonios. Por donde sea, pero conmigo, acompáñenme en un radar más. Vámonos entonces de lleno a continuación. ¿Usted tendría un reclamo actualmente con la decisión que tomaron, sobre todo en lo electoral hablando? No. ¿Hay chamba, hay trabajo? Más o menos. ¿Usted se dedica a...? A abrir la puerta. A abrir la puerta, o sea, no los maneja. ¿A cuánto está fuerte Apache de aquí? ¿Cuánto cuadras son? Veinte cuadras. ¿Estamos a menos de diez minutos? Sí, por ahí. ¿Entonces la gente de por aquí es hincha de Vélez o de por quién le van? Mucho por Oca. ¿Acá es peligroso ser de River? No, lo carga a todos, lo carga. ¿Cómo es el tema del fútbol acá? Si es todo un fenómeno social, ¿verdad? Para ustedes si es muy importante, ¿no? Sí, acá es mucho de fútbol, lo olvidate. La cuestión religiosa, ¿no? De boca, de boca, que encenda River, de River. ¿Tengo que tener cuidado en Fuerte Apache? No pasa nada. La cannabis, me gusta la motita, ¿puedo encontrar ahí? Sí, sí puedo, ¿verdad? ¿Pero paraguas o motita de la buena? No se nos lo sobra. ¿Por qué les da fe? ¿Qué lo regañan o qué? Argentina. ¿Y qué se puede comer por aquí rico, bonito y barato? Asado. ¿Hay buena parrilla ahí? Sí, acá tiene una, acá un par de cuadras. Antes de irnos a Fuerte Apache, pues nada, mostrarles un poquito donde estamos, una estación en donde pasa muchísimo. Es como estar en Morelos y 5 de mayo allá en Monterrey, en Fundadores, un tránsito de gente descomunal. Pero ya nos echamos un hot dog, un pancho, como le llaman acá, una buena cerveza. Y ahora sí, vámonos al Fuerte Apache, ojalá Dios nos pesque persinados. Desde La Gardel, ¿es un barrio también por aquí cerca? Sí, es Ramón Mejía. Ramón Mejía, o sea... Cacero, digamos. ¿Gardel vendría siendo una colonia o es un...? Una villa. Una villa. Aquí se divide por villas el tema, ¿no? Sí, todo por barrio, barrio dividido, así. ¿Es un barrio conflictivo, es un barrio...? Sí, es un barrio también, sí. Si no le buscas problema, no pasa nada. Delincuencia, todo eso. ¿Y la mayoría son hinchas de...? De estudiante casero. Casi cada villa tiene un equipío. Claro, los de Fuerte Apache son tipo de Almagro, todo eso. Almagro es el clásico de estudiante, digamos. ¿Y el hecho de que, por ejemplo, Tevez impactara ahí, no hace que mucha gente le vaya a boca? Sí, también. Empecé de River. Excelente, eres de River. ¿Tu principal equipo o primero estudiantes? No, no, River. Esa rivalidad, ¿en alguna ocasión te ha traído problemas o siempre te la has llevado tranquilo? No, sí, sí. Cuando vamos a la cancha, a veces nos peleamos, nos cruzan las barras, todo eso. ¿Eres de la barra, tú? Sí, yo paro con la barra. ¿Cómo se llama la barra de River? ¿La Monumental o no...? No, el estadio, pero la... Los Borrachos del Tablón. Los Borrachos del Tablón. Y la de Boca se llama la 12, ¿no? La 12. ¿Para ser parte de la barra, qué necesitas, cariño? Y tenés que ser picante, tenés que ser mafia, tenés que ser atrevida. Eso como allá en México, es acá también. Así, co. He escuchado que incluso estando en la barra puedes prender un... ¿Cómo le llaman acá? Un facito. Porro. Porro, ¿así se llama acá? Sí, sí. Acá, como le dice, puta. Pero pues también porrito, cuando te lo prendes es un porrito. Y lo puedes prender alentando, ¿no? Sí, alentando, un porro, un nevado, ¿sabes? Nevado, loco. Bueno, igual ya me tengo que ir, hermano. Muchas gracias. Igual, hermano, ya un nevado. Estamos justo en Fuerte Apache. Allá, como al fondo lo dice, y de hecho justo al fondo también en este cuarto torre, en esta cuarta torre, fue donde creció Carlos Tevez, el Apache, como le conocen también, y que es un ídolo, incluso quitando los colores muy querido por el barrio. Amén, de si seas de River o de Boca o de Almagro, como es el equipo de Fuerte Apache, de la localidad, digamos, de la villa, es Almagro, que en algún tiempo jugó en primera división. Vamos a conocer este barrio, que se divide en tiras, nudos y torres. Ok, estos son los nudos, estos edificios son los nudos, las tiras son aquellas, y las torres, pues me imagino que son las más amplias, las más grandes, las más largas, como esta que me cuelga. ¿Qué pedo, carnal? ¿Qué estás haciendo aquí, güey? ¿Qué estás haciendo aquí, Fer? Está todo listo, todo listo. Hermano, está peligrosísimo, carnal. Te adelantaste. Este es bien amable, nos ha tratado de maravilla, y vamos a recorrer un poquito aquí el Fuerte Apache, donde salió Carlito, Tevez. Más tranquilo ya, porque pusieron la gendarmería, me informan, carnal, no sé si antes de que hayan puesto la gendarmería todo estaba tranquilo, pero pues vamos a platicar con los locales aquí, luego, luego. ¿Qué dices, carnal? ¿Qué me puedes decir? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Roque. ¿Roque? Sí. ¿Cuánto tiempo viviendo acá en Fuerte Apache? Sí, en el Seca, en Fuerte Apache, en el Seca. ¿Me podrías explicar de entrada cómo se divide torres, tiras y nudos, no? Sí, así como vos lo explicaste, sí, monobló, monobló se dice a los más antiguos, los más viejos, ¿entendés? ¿Este vendría siendo un nudo? Este sería una tira. ¿Este es una tira? Los nudos son de 10, y después los nudos tienen 12, y los monobló tienen 3. Ok, entonces esas son las tres tipos de edificaciones que vamos a encontrar en Fuerte Apache. ¿Es estanque? ¿Es estanque son de agua? ¿Se usaba, se usa? Se usan, abastecen acá. Abastecen prácticamente. Es un estanque de agua, agua. ¿Más o menos cuánta gente nos vamos a encontrar si quisiéramos contabilizar así? En el último censo creo que hubo más de 60.000 personas. ¿Solo en Fuerte Apache? Fuerte Apache, todo. ¿Es la villa? ¿O cuál es la localidad? Asentamiento, se le dice un complejo. Almagro es aquí. Almagro es el club. Es el club, pero no es la ciudad, no es la villa, no es el nombre. La localidad de Almagro es capital, queda allá en capital. Ahí está la sede del club deportivo y todo. ¿Por qué es el club de Fuerte Apache? Sí, está acá en Juicio Ingeniero, realmente está acá en Juicio Ingeniero y hace cuenta que el 95% son de Almagro. Me decías, pelo pincho. Pelo pincho, sí. Pelo pincho son piletitas para que los niños se echen un regadarazo, una refrescada. Sí, sí, lo arman y así. Pero con este calor, vaya que son necesarias. Sí, 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 seguro, sí. Vamos a encontrar similitudes prácticamente en cada corredor, o sea, está distribuido igual, de pasillo, exactamente. Sí, se divide por números, tiras, números, nudos, cada uno tiene su paradero, cada uno queda en su lugar. ¿Pero hay reglas bajo las que te riges aquí en Fuerte Apache o...? No, yo qué sé, mientras uno respete y otro respete, no. Puedes poner la fachada que quieras, puedes poner un mural afuera de tu casa, lo que quieras. Según donde vos estés, ¿entendés? No puedo yo ir a poner un mural a aquellos lados porque no, no. Hablo de tu casa. No, no, no. Sí, está un poco dividido. Sí, cada uno respeta su lugar donde es, ¿entendés? Culturalmente, Roque, algo que es muy argentino es andar sin camisa. Sí, la mayoría que puede andar en cuero, cuero y gorrita. ¿Vos sabés qué? Yo me la voy a quitar, ando todo tripón, manda, la neta, no estoy en mi mejor forma, Roque, pero me vale madre porque si es muy argentino quitarse la camisa, ¿no, hermano? Lo hacemos sin camisa este radar, ¿no? Yo digo que este recorrido, préstame aquí, aguántame aquí, Roque. Tripón, soy tripón, pero. ¿Qué es tripón? Tripón es gordito. ¿Qué es tripón? Estoy dos, tres. Ay, Dios. Bueno, este me lo voy a poner acá. Ah, lo bueno es que tengo este. Se ve que tuve cuerpo, ahorita no estoy. Y luego te pones aquí también este, ¿verdad? Sí. Este es clave, ¿no? Ayúdame, Roque, por favor. Hijo de su, me estoy piscando aquí. Hijo de su. Ahí está. Ay, che, Roque. Pues vamos a, acompáñame, no seas malo, güey. Vamos a conocerlo. ¿Sí o no es peligroso, Fuerte Pacho? ¿O es más la fama? No sé si es más la fama, es peligroso, dicen. Yo nací acá. Es como cuando fui a Tepito, que tenemos un barrio allá en Ciudad de México que dicen que es muy peligroso, pero llegas y si no te metes con nadie, la verdad es que no te pasa nada. Capací sí, es como lo que te trajo el chino, te trajo mi amigo Enrique, que si no entras así con gente conocida, no, es difícil. O sea, es venir con alguien conocido, ¿no? Porque si no, otro te saca eso, te saca eso, ¿entendés? Aguas con la mierda, por favor, siempre también que no sé. ¿Es mierda de humano o de perro, Roque? Es que luego también hay, de vez en cuando hay un güey loco. Parezco yo el marihuana de YouTube, no el negro de WhatsApp. Acá, hermano, la forma en la que se conocen entre ustedes, la forma amigable de decirse, guacho, ¿cómo le dices tú a alguien? Yo capaz que si conozco, lo saludo, hola, ¿qué tal? ¿A un buen amigo cómo le dices? Por el nombre. ¿Por el nombre? O sea, no tienes una forma, por ejemplo, en México es un cabrón. Acá muchos dicen, eh, compa, compa, compa. Compa. Guachito, a veces también en el barrio se les dice, pues si son muy cariñados de negro, o sea, si se llevan mucho. Eso es mucho, ¿verdad? Ahora, ¿la gente se conocen todos aquí? Y hace cuenta que sí, capaz que vos no conoces a gente y ellos capaz que te conocen, yo sí. Y siempre hay alguien viendo, ¿no? También, Roque, me imagino. Olíate, olíate. Sí, cualquier movimiento aquí, ¿alguien se entera? Casi 100 kilos de centina. Estamos llegando, ¿a esto sí sería un nudo? Nudo. ¿Eso es un nudo? Nudo. ¿De 10 pisos? Nudo, 6, si no, 6 de tres torres. Hace de cuenta que tienen, son 4 por torre, 40 departamentos, 120, más 7, 127 departamentos por cada edificio. O sea, por cada nudo hay unas 700 personas. ¡Ay, mire, echando, echando relajo! Yo les voy a dar, yo les voy a dar ahí pa' que, pa' que se compren algo al rato. Ahí lo dividen, ahí lo dividen, eh, divídanselo ahí y compórse bien. ¿Cómo se llama usted? Me llamo Julieta. ¿Cómo se llama, cómo se llama? Pileta. Pileta. ¿O Pelopincho? No, Pileta. Ay, a ver, ¿no le dicen así? ¿Pelopincho? ¿Pelopincho? ¿Pelopincho sí le conocen así? Sí. Está padre ahorita echarse un clavadillo, ¿no? Voy a meter la cabeza ahí. Sí está fresca, la neta, está bien fresca, banda. ¿A poco no cae de lujo ahorita? Eh, ¿te gusta meterte a la pileta? Sí, sí. ¿Y después qué comiste? ¿Ya comiste o no? Sí. ¿Qué comieron? Platíquenme. ¿Qué tenía? Platícame para yo conocer, es que yo soy de México, necesito saber. ¿Qué comimos salchicha y mayonesa? ¿Salchicha con mayonesa? Ah, mira, ¿ya está tu mamá? Sí. ¿Cómo está, señor? ¿Qué les preparó de comer? ¿Guiso de arroz? Con pollo. Con pollo. Ay, y luego ahorita ya están reposando la comida. ¿Están de vacaciones, verdad? Salchito también. ¿Cuándo entras a la escuela? Ahora, marzo. En marzo. O sea, todavía te queda todo febrero. ¿Y desde cuándo saliste? De diciembre. Es un diciembre, enero, febrero y vuelven hasta marzo. Aquí las vacaciones están buenas y luego viene Semana Santa, que acá. ¿A quién le va usted, Almagro? Almagro. Es un club de 3 de febrero. ¿3 de febrero así se llama? No, Almagro. Juega el sábado, juega a las 5 de la tarde. ¿Juega en primera división o juega copa? No, eh... ¿Juega la segunda, no Almagro? Sí. ¿Y tú le vas a Almagro? Sí, ahora el sábado voy a ir a la cancha. ¿En serio? ¿Tienes boleto ya? ¿Tienes abono? Sí. No, lo lleva mi tío. ¿Tu tío puede entrar ahí al estadio? Sí. ¿Quién es el clásico de Almagro? Eh... el pincha. ¿El pincha? Casero. Casero, así es como... Casero es. Estudiantes casero, ¿no? Sí. ¿Y también juega en la segunda división? Juega contra Chicago, Deportivo Morón. ¿Quién es el más grande ídolo de Almagro, hermano? Uh... no, no entiendo. ¿El... la máxima figura, el máximo anotador, el ídolo? A mí me gusta el arquero, Emiliano Martínez. Como el Dibu, ¿eh? Es como el Dibu, ¿eh? Emiliano Martínez, no. Emiliano se llama. ¿Boca, River o algo? ¿Te generan algo? Sí, River. ¿Te vas más con River que con Boca? Sí. ¿Acá en Fuerte Apache, quién dirías que tiene más aficionados? Más hinchas. ¿Boca o River? Los dos. Hay mucha gente de River, de Boca. ¿Tienes amigos por acá? Sí. ¿Tienes muchos amigos? Sí. ¿De aquí de Fuerte Apache? Sí. ¿Los conoce a todos, no? Sí. Ah, qué chulada. Pues invita a los demás a que vengan a Fuerte Apache. A la pileta. A la pileta, ¿no? Sí, también. A la pileta, a la pileta, a la pileta, a todo. Fútbol, obviamente, fútbol, ¿no? ¿Te gusta a ti el fútbol mucho? Sí. ¿De qué juegas? De tres, estoy jugando cancha once de Argentina o suya. Tres sería como lateral, ¿no? Sí. ¿Lateral izquierdo? Sí. Ah, la verdad es que le ponen aquí, es clave también que las posiciones son con número. ¿Juega de diez usted en algún momento? Estoy jugando en un club acá del barrio, mi refugio. ¿Cómo se llama? Por si un día llega usted a ser un seleccionado nacional argentino, nos acordemos de usted. Tiziano me llamó. Tiziano. ¿Tienes abuelitos italianos? No, tengo una abuela, está ahí, esa de la casa, yo vivo con ella. Oye, ¿y dónde vive Carlos Tevez? ¿Dónde vivía? Ahí en el uno, acá, todo derecho. ¿Me falta mucho para llegar? No, un poquito nomás. ¿Y quién vive ahí? ¿Su abuelita o alguien? Sí, en el tercer piso. ¿Y Carlitos Tevez viene de vez en cuando? Sí, a la canchita del 2, ahí en esta canchita de acá a la vuelta, vienen a jugar. ¿Lo quiere mucho la gente? Sí, le pide que le firme la remera. Se porta bien el Apache Tevez. Yo lo veo, si yo lo veo, también le pediría una foto a Carlos Tevez que me dicen, vive un poco, tiene un mural, ¿no? Sí, ahí en la canchita. ¿Me llevas o qué? Vamos, camina, ¿se puede? Vamos. ¿Los chicos quieren que lo que... Ah, claro, vamos, carnal, pues si yo lo que quiero es conocer. ¿Andan laburando, qué? Pues ya los vi, traen ahí mariconera y todo el pedo, ¿no? No, no. No pasa nada. Pero se puede, se puede... ¡Ah, aguante boca, loco! Eh, hermano. Ah, aquí me cruzo. ¿Qué onda, carnal, me ibas a decir algo? ¿Qué fue? Ah, ¿cómo se llama? A vos te gusta comer picante, ¿no? Me encanta el picante, ¿por qué? ¿Alguien preparó algo así? No, pero yo sé que a vos te gusta el picante porque soy de México. Soy de México, es correcto, me gusta el chile. ¿Aquí prueban el picante de vez en cuando? No, porque... Sí, a veces. No, así le llaman, es lo más picoso que ustedes llegan a consumir, ¿no? El taquín. ¿Taquín? Tajín. El tajín, ¿sí llega para acá el tajín? Sí. ¿Y a qué se lo pones? No, no, no como eso, pero sé que está por acá, creo. Eh, voy a ir con esos chavos, ¿son buenos o son malos? Son buenos, eh, son buenos. ¿Cómo estás, hermano? ¿Pasa nada? ¿Se puede fumar aquí? ¿Qué se fuma, hermano? Platícale a la banda de México que nos encanta la m***a, ¿qué se fuma? Nevadito, nevadito. No me vergüenza, hermano. Pero nevadito vendría siendo cosa, ¿qué le espolvoreas para que sea nevado? Perico, güey. No, nevadito es fácil comer, cabrón. Es que nevadito en México es otra cosa, si te platicara, es un cigarro, de m***a. Y luego le pones cocaína encima. No, 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 ese me vaco, ese le es un cigarro. Acá no, ¿verdad? ¿Alguien me va a dar a probar para dar yo la calificación como mexicano? Ahí está. ¿Y qué pedo? Este vato sí te da viajecito chido. ¿Es como la paraguas o si es m***a? Eh, paraguas, sí, paraguas, sí, paraguas, paraguas. Lo que embrutesca, yo necesito lo que embrutesca, hermano. ¿Y acá puedes encontrar buena flor o solo paraguas? Eh, flores, pero en otro lado, depende. Si pagas bien a alguien de Fuerte Apache, ¿te puede dar una buena flor o nomás se vende paraguas? Sí, sí, se vende, se vende, se vende, sí, se puede llevar. Más es para salir del apuro, ¿eh? Y esto cuánto, yo la regué, me estafaron y pagué una gran cantidad de dólares el primer día que estuve aquí por esto, pero ¿cuánto te cuesta eso? Eso, dos mil pesos. Dos mil, dos mil. Dos mil. ¿Y cuántos gramos? Y son para un porrito, ponele, para un porro, para uno de estos, dos mil pesos. Sí me estafaron, ahí está. Más o menos así es la dosis de paraguas. Esto sería dos mil. Ay, ese polvo amarillo, ¿qué es, compadre? No, blanco, blanco. Esto es para chale, la merca, para fumar nevado. ¿Qué sería eso? ¿Qué? ¿Y eso es lo que se le trae? Claro. Dos mil pesos. Entonces, sí tiene. Dos mil pesos son menos de dos. Está bueno, la neta es que sí te apendeja y te va poniendo muy chido y como en todo el barrio también. Eh, claro, pues ¿a dónde se arriman a preguntar por la paraba? No más que hay que ver al que tiene la bolsita o cómo funciona acá en Fuerte Apache. Dígalo, tranza. Al que te vea con mirada. O ¿cómo, a dónde voy? Hay que comprar lo que venden, lo que venden en falso y merca. Y hay gente que tiene permiso aquí de vender eso y todo el pedo, ¿ah? No, 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 sin permiso, acá sin permiso. No, me refiero no a permiso de la autoridad, sino de los que mandan aquí, carnal. Sí, sí, claro. Hay reglas, ¿no? Sí, sí, es verdad. Aquí hay reglas. Esos códigos de barrio son universales. Tienes que ir y tirarlo al piso porque los tranza no tienen derecho a nada vos con los chorros. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Dame toda la vuelta. ¿A qué, a los de allá? ¿Por qué? ¿Quiénes son o qué? Son los que venden. Ah, no, pero no me quiero meter en un problema. No, 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 no. El barrio. ¿Cómo estás, carnal? ¿Usted es un líder de aquí, de la comunidad, se podría decir? Amigo, amigo. Amigo, ¿eres de aquí de Fuerte Apache? Sí, el barbero nosotros. Fui a una y me dejaron acá, no tan bien como tú, carnal, la neta. ¿Cuánto cuesta un corte contigo? Cinco dólares. Cinco dólares, que son cuántos pesos argentinos. Cuatro mil pesos argentinos, cinco mil, ¿no? ¿Está aquí, el barberío? Ah, ándale, ya me trajeron un floro. Pero, ¿quién es la figura más grande de Almagro, carnal? De la historia de Almagro. Nico Cerveto. Ni de pedo ese elevador, ¿vale? El que vive arriba, pues, tiene que echarse... Sí, hay, 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 hay ascensor. ¿Hay algunos que sí tienen elevador, carnal? Sí, casi todos. Casi todos, casi todos tienen. Y funcionan bien, todo el pedo. ¿Hay una encargada de ascensor? Sí. Ponele que tiene el horario. Ponele que la mañana de las ocho hasta las ocho del mediodía, o puede ir a las cinco de la tarde hasta las ocho de la noche. Y así, son horarios. Ya entendí. Oye, ¿en invierno también andan sin camisa? No, sabe que no. A veces es frío, campeonito. Nada más se le quitan los pelados o de pronto ves una minita sin camisa. No, tampoco. ¿Qué es lo que te está llamando la atención, carnal, de Fuerte Apache? Me llama la atención los tres tipos de edificaciones que tienen. Nudo, tira y torre. Sí, y sobre todo que los niños, fíjate que a pesar de las circunstancias, se ven felices con lo que tienen. Jugando, como dicen acá en la pileta, en la alberca, en pleno verano, la verdad los veo súper felices a todos los niños. La verdad es que imagínate crecer también con tantos amiguitos, carnal. O sea, fuera de pedos, socialmente, también por eso están tan despiertos, carnal. Pues desde los cinco años puedes cotorrearte con más de 50 vecinos, güey. Imagínate cómo va a ser tu vida, socialmente hablando. Y parecido a nuestra infancia, ¿no? Cuando había más contacto y salías a la calle. Hoy en día, la verdad, el niño ni siquiera sale de su recámara, ¿no? Se vende sándwich de milanesa, conos de papas, ensalada de frutas. He visto que la ensalada de frutas es un postre acá muy tradicional, ¿verdad, Maxi? Sí. ¿Cómo es? ¿Qué frutas trae, carnal, para seguir aprendiendo? Un poco de todo, kiwi, naranja, manzana, todo, ananá, sí, sí. Y te lo mezclan, entonces es como un gazpacho tal vez, ¿verdad, Fer? Ahí están, de hecho tienen un kiosco en donde venden helado. Acá te venden el helado por kilo, me llama mucho la atención. ¿Has comprado un kilo de helado? Yo, sí, muchas veces. ¿Cuál es el bueno? ¿Dulce de leche? Dulce de leche con orio. No te empalagas, mendigo. Me gusta ese. ¿El mural quién lo hizo? Vamos, vamos, carnal, llévame por ahí, güey. ¿Sabes quién hizo el mural? Hay un artista aquí, me imagino, hay muchos artistas por acá, grafiteros, barberos, raperos, mucho tipo... Sí, hay alguno, hay uno, padre. ¿Prestyle, te vas a encontrar? Sí, puede ser. ¿Sabes quién hizo el mural? ¿Acá jugaba entonces, carnal? ¿Acá jugaba, Carlos? Ahí, en Santa Clara, en el otro club que está allá. ¿Y la neta, dirías tú que de fuerte Apache es una de las figuras más representativas o quién más les viene a la mente, carnal? Tiago Almada. ¿Quién? Tiago Almada. Tiago Almada, ¿verdad? ¿También futbolista? Sí, campeón del mundo. Sí, 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 es cierto. De hecho se llama Club Apache, se llama Municipalidad de Trefe. Eh, no estén haciendo comentarios de mi cuerpo, cabrones, ya los vi, porque ya van varios. A esta altura, que si tengo chichis, que si ya me dejé caer, pues es por andar chambeando, banda. Ya no tengo tiempo de andar haciendo mucho ejercicio. Acá estamos, descalzo, fletado, perroné. ¿No te vas a perrear algo? Ah, nambé, saquen la bocha. Ahí está. Vamos. Vamos a verlo. ¿Quién lo pintó, sabes? Ahí estaba un día de pronto apareció. ¿Ya tiene mucho? Muchas veces acá. ¿Desde que está chiquillo ya estaba el mural? Eh, no, lo pintaron, pero no siempre lo pintó. Ah, no importa. ¿Messi o Maradona, con quién te quedas? Con Messi. Pero el Diego también fue bien grande. Sí, ya sé. Sí les han contado, ¿no? ¿Han visto videos en YouTube del Diego? Mira, Diego Armando, Diego Armando, dicen sus compañeros que podía agarrar un calcetín, así como los que traes puestos, y los hacía bolita, y se ponía a dominarlo enfrente de todos para intimidar. Para mí está el empatado, para mí está el empatado. Sí, yo creo que empate, ¿no? Bueno, pero son diferentes los dos igual de buenos. Lo mejor de todo es que son argentinos los dos, ¿no? Messi, a ver, tiene algo que decir acá, mi hermano. ¿Por qué, hermano? Dices que Messi... Maradona son distintos. Igual Maradona es mejor que Messi. ¿Qué lo dices? Va, Messi también, pero para mí Maradona mejor que Messi. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo. La verdad es que Maradona también es buenísimo. ¿Tú tienes un favorito de todos los tiempos? Messi. Messi, ¿verdad? Todos se quedan con Messi, ¿verdad? Mi jugador favorito es Julián Álvarez. Julián Laraña Álvarez también es uno de los grandes. ¿Ya sabes con quién me quedo? Con el fideo, con el fideo Di María. No el fideo con carne. La final. ¿Te acuerdas la final que le ganamos a Brasil? ¡Ah, sí! ¡Eh, loco! ¿Quién fue el que definió, loco? El fideo Di María, papá. Necesito que me diga cada quien su nombre y posición en la que juegan, porque un día, en 10 años, cuando alguien de ustedes llegue a la primera división, nos vamos a acordar de ustedes y no quiero escaparme de hablar con el futuro de Paul, Molina, Cuti Romero. ¿De qué juega? Delantero, Tiziano. Yo juego de delantero, Tiziano y Anquero. ¿Esos son tocayos? Sí, somos los mismos casi. Delantero también Tiziano, ok. ¿Y usted? Yo extremo. ¿Cómo se llama? Bautista. Bautista. Así se apellida usted, pero ¿su nombre? No, es mi nombre. Ah, es Bautista, como Juan Bautista, bíblico. Muy bien. ¿Y usted? ¿Cómo se llama usted? Lautaro. Lautaro, como Lautaro Martínez, que saliera de Racing y hoy es delanterazo del Inter de Milán. ¿De qué juegas? De defensor. Yo me llamo Tio y juego de cinco. Diego juega de cinco. ¿Y por acá usted? Yo juego de defensa. Arquero, Luca. Luca. Eh, nos vamos a acordar de ti, eh. ¿Y usted? Eh, me llamo Bautista y juego delantero. Hermano, y aquí está, claro que la grabamos, loco. ¿Cómo se llama? Cochi. Cochi. ¿Cómo se llama, eh? ¿De qué juega? No sean penosas, niñas, que también pueden jugar fútbol en un futuro. Eh, acérquensele a las niñas. ¿Por qué no se le acercan a las niñas, eh? Si quieren cumplir su sueño, lo tienen que seguir. Ah, no, tienen que seguir lo que quieren hacer. ¿Cierto? Perseguir sus sueños. Sí. Vengo de un lugar donde decían que triunfar era imposible. Carlito Tevez, eh. Por eso le deja el mensaje al niño, eh. Tevez en el Manchester, hermano, se asustaba mucho la gente porque sus compañeros decían que cuando entrenaba él no se motivaba, hermano, que no le gustaba entrenar, pero llegaba el partido y a sus mismos compañeros le sorprendía lo que veían de él, carnal. Sí, se convertía, no, todo un monstruo, ¿no? El equipo que fue, el equipo que triunfó, dejó buenas impresiones en todos lados. Yo en la Juventus lo seguí mucho. Hasta en el Corinthians, el Timao lo quiere muchísimo. Ja, ja, a ver, a ver. ¿Cómo se llama? Cochi. 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 Vamos a organizar una carrerita por 2,000 pesos, ¿les parece? Vamos para acá, vamos para acá todos. Eh, todos tocando línea blanca, todos, todos, detrás, tiene que ser detrás, detrás de la línea blanca, detrás de la línea blanca. Tienen que ir al otro arco y volver. Yo voy a estar aquí, el primero que me toque la mano, yendo y volviendo. O sea, tienen que tocar allá pared y luego vuelven. Eh, línea, no sean tramposos. El tramposo se va a exhibir en el video. Y el argentino es marrullero, pero no tramposo. Subo la oferta. 4,000 pesos argentinos al que venga. 5,000 pesos argentinos. 5,000 pesos argentinos. 1, 2, 3. Corre, corre, Luca. Y de vuelta, y de vuelta, y de vuelta. Eh, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es del ínter, es del ínter, es del ínter. Sí, tú eres, tú eres el ganador. Luis, pásame cinco, por favor. Ahí está. Ahí está. Ahí, dale, voy a dar uno a cada uno. Fórmense, fórmense, por favor, fórmense. Fórmense, fórmense, fórmense. Fórmense, fórmense. Pasa nada, vas a alcanzar, vas a alcanzar. No pasa nada. Vete atrás de Luca. Formados, por favor. Así tiene que ser, banda. Mil más. No, 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 está loca. Dice mil más, aquel. Ahora, Letiziana, ahí una. Dijo gracias, qué bueno. Para el perro, dice. Ahí está, ya acabó. Qué chula, los niños son la mamada, neta. Aquí, mi buen Fernando, me imagino que sí, estamos entre futuros futbolistas, porque este es el sueño principal que tiene todo joven argentino, Fer. Son 15 niños aquí, fácil, mínimo 7 van a estar jugando en primera. Y lo podrán pensar que es broma, carnal, pero la realidad es que el argentino per cápita está repartido en el mundo, en las principales ligas y en segundas, terceras divisiones, Fernando, incluso talacheros hay para aventar hacia arriba. Es el futbol, es un método que lo saca, lo saca muchas veces del barrio, hermano. Y con ejemplos como de Tevez, ¿cómo no vas a querer triunfar? Y que se acuerden de nosotros cuando sean figuras, ¿no? Así es. Eh, acuérdense de nosotros, cuando ustedes sean figuras de futbol, no quiero también estereotipar ni generalizar, pero voy a ir a cobrarme con cada uno de ustedes. A mí me quieren vender para River. ¿Te quiere River? Pues ojalá no vayas a necesitar tratamiento hormonal, porque Messi lo tuvieron y dijeron, no lo costeamos, y ve nomás lo que se fue. Y dicen que Messi es de River, ¿eh? Dicen que Messi es de... ¿Tú qué sabes? ¿A poco sí te sabes ese es? ¿Por qué no se lo quiso pagar? No jugó en River. Y se lo pagó el Barcelona, ¿no? Sí. Pero dicen que Messi aquí entre nos... ¿Por qué no hace un partido y el que le gana se lleva, no sé, plata? Órale, órale, así terminaremos con un partidito de fútbol, ¿o qué? ¿Te puedo decir algo? Cuidado con la tira 14. Cuidado con la tira 14, ¿por qué? Sí. ¿Está peligrosa? Sí. ¿Es el que tiene fama de que está pesadito? Sí. Ande murió peine. ¿Era alguien que se portó mal y pagó las consecuencias? Sí. ¿Así dejémoslo para no hablar de más? ¿Tobró? 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 Este niño está alterado, ¿eh? Hay varios... A ver, tocala, loco, tocala. le metió la pierna dura 20 todavía tenemos que ir a seguir conociendo el barrio bueno banda y si quieren un corte de pelo no sería barrio si no tiene una barber de barrio de monkey barber shop a qué onda carnal que ofreces acá barba pelo todo pues yo estoy mira estoy al mero pedo porque ya me la corte pero invita a toda la banda a que se a que se a que se deje venir por favor a de monkey ayer no tuvo juliano sosa también el chileno cantante así que bueno siempre viene famoso más tradicional de aquí de fuerte apache y si hace seis años que estoy yo cortando y si me conoce bastante la gente de todos lados el barbero sabe todos los trucos y los chismes baja todo sabes quién se cae bien quién se cae mal y todo sincera de todo el barrio está climatizado buena música decían que hoy venía elegante al barrio cierto va a venir y va a venir hoy pero se suspendió viene el 15 es nomás para caballeros o una mujer puede venir y las damas a veces se rapan y se hacen unas líneas las cejas bien siempre enredar bolsa de trabajo ya saben cáigan le a las redes sociales del buen maxi subiendo dos formas verdad me decía es que un elevador y otra pues a patín esto es como un pequeño puentecito de metal que te lleva a más escaleras supongo aquí si está un poco oscuro no les voy a mentir amigos me dicen que hasta las 12 del mediodía está el elevador a las 5 lo vuelven a abrir verdad chino para adiós hay unos escalones con los que hay que tener qué onda viene mucha banda es este verdad otro hay dios apágale apágale te dije es lo que no quería chino no pues es que es un desmadre estamos alterando aquí el orden mira nada más el desmadre que estamos haciendo muy apenados este es nudo verdad nudo 7 ok y torre entonces donde está la más cercana ya que chula estamos aquí conviviendo pasando el tiempo común aquí dentro de fuerte apache no que tiene tiene cuanto a toneladas son dos cuartos dos piezas dos piezas dos piezas verdad tampoco está tan pequeño una casa en el comedor me da pena que estén a los niños desde acá también se puede ver bien chido mira si es una gran tona toma antonella parecido a la fortaleza en tepito es la verdad es un poco parecido a la fortaleza ya no pude lograr entrar a casi nos abrieron las puertas de uno de los departamentos agradezco mucho a mis amigos del padrino sitz si acá la legalización es todo un hecho banda y el autocultivo si quieren autocultivo la neta es con padrino sitz y vean aquí se ve el estanque otro de los muralitos que tiene te ves por ahí también se puede ver la cancha en la que estábamos está al fondo y más más nudos pasarelas sino no daniel alberto sino pasarelas también así como le conocen a los pasillos mi querido fer pastel de papa o si como le conocemos nosotros no sé pastel de pat pastel de papa verdad pastel de papa hermano así se le conoce es tradicional acá en argentina como la milanesa como el asado este más rico este rico que lleva hermano de picada papa cebolla morrón no es sólo papa no lleva carne picada pueden habitar en la misma casa alguien de river y bocas no se pelea y que no se mete de pronto contigo por tus colores la verdad es que se respeta no anda uno cabuleando de que en madrid te la hicieron juan quintero y ahí en la esquina la pusieron ajojo te digo mira y así se parte vamos a verlo para mí los morridos todavía tiziano cuando cuando me voy a librar de ti tiziano su madre tiziano dicen que juega fútbol me dice quique que juega un fútbol él es el que lo lleva vamos a probarlo por su pollo que sí hermano usted cómo se llama carnal fernando fernando hinchas de river a morir a morir millonario sanar la china como le llaman la china misionario todo junto hasta hundidita la silla yo no sé quién lo que que no la deberá hundido porque y tiene huevo y habita bien verdad banda acabo de descubrir un manjar con panecito puedes acompañar le vas metiendo panecito no me aquí tengo mira hermano me encantó mira capitán calvicie ya está buenísimo a pásame la cámara sin miedo ahí la tiene bataglia me conozco todo el negro y barra óscar córdoba bermúdez cd rodrigo palacio de lucas vieto también se llama no menentiela esta te la vas a llevar a la tumba verdad que que ahora esa esa polémica yo no quiero poner a ja mira nada más empanaditas de aguas que están recién salidas tan recién salidas estas también son tradicionales en argentina de que las hacen más las empanadas a carma no su preferencia mente tengo de carne de carne de queso con jamón claro que puede dulce dulce de leche una empanadita también se desestila puede ser de huevo también de picada de huevo hermano de queso con jamón lo que le decía no repito lo que yo dije el pastel de de papa está buenísimo con choclo que es el elote choclo le llaman a lo que nosotros le llamamos elote se pasa de lanza antonela que me dio un cvd que se llama evita aunque no sea el de necte yo tengo que decir si es cvd vamos a promocionarlo porque impacta muy bonito en la vida de las personas me imagino muchas señoras se lo compran verdad para quitarse dolores para quitarse dolores relajante en vez de tomar ibuprofeno en vez de tomar cualquier cosa estamos con evita cvd que lo mejor que hay en cvd estamos con un tratamiento con un niño de chaco que tiene síndrome de gul y lo están tratando en harvard y está tratándose en argentina con padrino y con evita cvd y acá el tema del autocultivo es algo que si tú tramitas un permiso te pueden dar hasta 40 matas no estamos con el sistema de reprocan en argentina viste bueno yo soy de chile laburo en argentina estoy en españa y de lo que es todo de marca viste pero argentina está liderando más que antes dan california incluso méxico boludo porque acá vos puedes portar legal con el gobierno tener un carnet se llama reprocan padrino labura legal con una doctora que te activa el reprocan y tenés cultivo legal por tres años eso es lo mejor y no se dan ni un lado hasta vos puedes viajar claro está una ong ese otro rango pero hay muchas cosas viste está la ong está la gente que el cultivo solidario hay muchas cosas pero acá el cultivo está creciendo ahora hay mucho club ahora hay semillas legales lo esperamos este año ojalá que puedan venir para la expo toda la comunidad lo estamos esperando vivió en la rural en palermo ustedes llegan ahí y ahí todos los años se hacen nosotros hemos estado tres años y este el cuarto año si dios quiere vamos a venir al barrio por compartir con la gente te seguimos hace banda de cuando empezaste cuando estaba en la calle afuera del metro y ahora estamos muy orgullosos y felices me da emoción que esté acá y que estoy con toda la gente porque la gente vea que la gente de barrio de esfuerzo que labura que se levanta a las cinco la mañana que se esfuerza no que está ni nada y lo bueno que en este país el cultivo es legal así que aguante el fuerte apache y para adelante la comunidad canábica y radar el mejor el mejor para mí el mejor influencer el mejor seo y el mejor todo acá adrián y todo su equipo que son varios que están atrás que ustedes no ven pero son los mejores hasta se le pone la piel chinita a uno que alguien de chile se exprese así y nosotros seguiremos echando empanadita y pastel de papa en este blog gastronómico esta es la mejor comida que hemos tenido no por cómo sepa sino por quién nos la hizo quién nos la preparó de valor se valora mucho eso tan lejos y mira cómo nos reciben el barrio es el barrio carnal como dijo antonel el barrio hoy nos llevamos una sorpresa porque si bien pensábamos que íbamos a encontrar historias de tejido social descompuesto como en pasa en todos los barrios acá nos llevamos una sorpresa hermano muchos niños ambiente bonito nos vamos del pastel de papá voy a cortar para que mao y jorge coman un poquito y 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 Música Y pasa que alguien pueda no entrar a uno porque tuvo un problema con alguien, o sea, sí puede haber rencillas entre... Sí, como en todos lados, pero se soluciona hablando Claro, aquí son frontales, ¿verdad? Si tienes un problema, pues vení y decímelo, ¿no? Decímelo de frente, loco ¡Órale! Cuando tenía el pelito, se lo debe haber cortado tú, Maxi, ¿eh? En esa época, ¿no? Vengan a lavar, verde, el buen Maxi Flaco, ¿qué traes por ahí? ¿a quién le vas, hermano? Boca Juniors Boca Juniors ¿Vos, usted, usted? Sí, hasta la muerte, hermano ¿Sus viejos son de Boca? Sí, bueno, uno de River y otro de Boca ¿Y usted optó por Boca porque esos colores... Papá ¿Y su mamá no lo convenció de ser millonario? No, no me convenció para nada ¿Qué fue lo que más te atrapó de Boca? Su hinchada, la gente Para que alguien que no entiende los colores y la pasión con la que se vive aquí, ¿cómo es la hinchada de Boca y cómo es la de River? La de River, amarga ¿Tu mamá le está diciendo amarga a tu mamá? Pecho frío Pecho frío para mí ¿Cantar aquí en los 90 es...? R de Viola ¿Usted es de Boca también? Sí ¿O de Almagro? De Almagro y Boca ¿Pero primero quién? O sea, ¿quién está primero? Almagro Picha es el clásico de Almagro, ¿no? Sí Son estudiantes de... De caseros ¿Verdad? Y juegan en la segunda Sí, juegan en la primera nacional Pero luego te puedes encontrar a River o Boca en una copa, ¿no? Acá se puede Como excursionistas que jugó ayer contra River Sí, a la Copa Argentina te lo puedes encontrar Y cuando pasa eso, cuando pasa eso, se vuelve loca la comunidad, ¿verdad? Sí, acá sí, por ejemplo Eh, el mural, ¿qué saben de él? ¿Qué me pueden platicar? No, Juan Maradona, Tiziano, es el Apache Nosotros dos somos los sobrinos de Tevez ¿En serio? No te lo creo ¿Son sobrinos de Carlos? Sí, sí, la verdad ¿Sobrinos? O sea... Va, mi papá es el hermano de Carlos y el papá de él es el primo Ok, o sea, sí son... ¿Y se apellidan Tevez también ustedes? Yo soy Tevez y él es el Isamón Platíquenme de Carlitos y sobre todo lo que representa aquí en el fuerte Apache Felicidad, orgullo Siempre juega en el barrio ¿Siempre juega? Sí, va al Apache ¿Cuánto viene? Eh, una, una o dos veces por semana Siempre que puede porque ahora está dirigiendo en Independiente No, la verdad es que es una figura del fútbol argentino y ahí lo vemos ¿Qué época es esa? ¿Es cuando fue las Olimpiadas? No, no, el Mundial 2010 Mundial, dirigido por el Diego, ¿no? Sí Sí, el que le hizo un golazo a México Eh, no andes... Ah, minche, qué bravo No, pues, mándenle un saludo a su tío O sea, la neta si llega a ver esto estaría padre Mándenle un saludo y díganle qué sienten por él, la verdad Y admiración, orgullo El orgullo que trajo al barrio ¿Ustedes juegan fútbol? Sí, jugamos ¡Exacto! ¿Quién es el bueno de aquí? ¿Quién es el bueno? No, 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 no ¿Quién es el Carlos Tevez? ¿Quién es el Carlos Tevez del barrio? ¿De qué juegas? De... de 10, 8 Trágame una pelota, una pelota, una pelota Me doy cuenta que es bueno porque es tímido Y normalmente cuando eres muy bueno con la pelota es como Messi, ¿no? No les gusta hablar mucho Vamos, 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 vamos a la cancha, vamos a la cancha ¡Vamos a la cancha! Dime, Tiziano ¿Viste? Por la culpa del Millet está todo caro Ya está hablando de Millet No, pírami Andamos pisteando tranquilo Fer, ¿cómo ves, carnal? Aquí hasta los niños traen verbo, pero para tirar para arriba Ya me están opinando de política, Tiziano, Maxi, ¿cómo ves? Él es el bueno, ¿verdad? Y puedes jugar descalzo Vamos a armar una reta y lo vamos a grabar para ver un poquito Sí, una reta es como un partidito Un picadito, un picadito ¿Les gusta vivir acá en el Fuerte Apache? Tiene muchos amigos, ¿no? Sí Muchos compas, ¿no? No me gusta ¿Peligroso por qué? Peligroso porque siempre están a los tiros Sí, se pueden escuchar acá balazos y todo ¿Cinco mil pesos al equipo ganador? ¡Sí! ¡Pero esperen! Imagínate si fuera profe de educación física Allá, quédense, ¿ustedes son un equipo? ¿Ustedes son otro? ¿Qué estás tomando, güey? No puedo, güey Esto es como ser maestro de educación física, carnal ¿Qué puede entrar como otro equipo? A ver, ¿habla como mexicano, carnal? ¡No, me carnal! No, yo pinche cabrón ¡No mames! ¡La maraneta, güey! ¿A quién escucho? Te pueblo de España ¿Hablame como españolete? Sí el equipo de fútbol no traen una pelota por amor de dios mira 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 ya sacó ya sacó si en efecto señores acá tenemos nada así si no me equivoco ojo de loca no se equivoca usted va a ser rugby o le gusta más el fútbol y el rugby no te gusta a quién le va a gustar el rubio nada prefiero el fútbol el fútbol se ve jefe que te pasó allá atrás eres zurdito como le decimos a este sejaland ya nada me ya 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 armén se la red no anden diciéndose cosas ella vamos a jugar no pasa nada hermano no pasa nada no le hagas caso no le hagas así el otro equipo vengan se vengan si usted toca no si ahorita te pongo yo pero este que trae la espalda rastradita carnal juega como los dioses creo y he presión porque sin confies en el juego hay así la pidea para mí y en un sur sur lo que nos lo creemos yo a surnet 1-0, 1-0 Muy bien, defensor Ay, 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 ay ¿Estás bien, carnal? ¿Estás bien? Mira Mal remate, la trailer de Messi ¿Qué fue? Este Romo, trueno Bien, este también juega muy bien Ah, mira el codazo, el codazo, el codazo Ahí, no se deja Mira el zurdito Tiziano, ¿puedes narrar el partido? A ver, lo que vayas viendo Es como el pollo viñolo Este es corner Dale, dale espacio, dale espacio Corner Sigo jugando Qué amable Dale, dale, Tiziano Mira, mira, el zurdito Se sigue, se sigue Mira, mira, mira el zurdo Mira el zurdo Mira el zurdo Buena Buena Juegue, juegue Juegue, dibuje, dibuje Buena Mira el sabrino de Tevez La amable Sigo jugando Se me va a uno Mira ¡Ah! ¡Blanquero! ¡Blanquero! ¡Buen recorte! Se llama a uno ¡Le pega! ¡Mirá! ¡Gol! ¡Partí! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Bien! ¡Buen ataque! ¡Sigo jugando! ¡Ay ya! ¡Mirá! 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 ¡A buen argentino! ¡8! Mirá ¡Mirá clic! ¡Buen taped "... ¡安 teleno! ¡Ehhh! 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 ¡Ehhhh! 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 ¡Ehhh! ¡Ehhhh! ¡Ehhhh! ¡Mirá! 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 La espalda ¿Dele espalda? ¡Teníma la espalda! La tira el santo y se la pasa zurdo, zurdo se la pasa, la tira, zurdo, 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 garza, el arquero, va Santi, va el jugador, va el jugador. El jugador juega muy bien, el jugador juega muy bien, Fer, ya tengo dos vistas que por 200 dólares me llevo, los pibos en una servilleta. El arquero se la pasa el delantero, el delantero, el delantero se la pasa zurdo, zurdo que le pegan, no puedo, falta. ¡Que le están pegando! Mira el zurdo, mira el zurdo, toca de cortesía con su combate. ¡Solo! Eh, wey, la taja, mira, la taja, el portero, wey. ¡Ah! No, me casi la... Que buen juego estamos viendo. No se deje, Adriel, eh, no se deje, pida la bola, eh, hágase grande, hijo, los grandes la piden. Mira, 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 está en toda la idea, en toda la idea, wey. Mira, 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 mira. ¡Sales, Adriel, sales! ¡Mira, mira lo que juega! ¡Ah! ¡Ay, no, no, no! A ver. ¡Ya marcó el empate, papá! ¡Cantalo, cantalo! ¿Atacaste tú para Vélez? ¿En qué división estás sub qué? Décimo, entre novena O sea, antes de que tengas 10 años, estás ahí ¿Cuántos años tienes? 12 ¿En serio? O sea, de argentinos, de River y de Vélez acá ¿Usted de qué juega? De 8 De 8, que es como... Como Guido Pizarro en la nus ¿Te acuerdas? Bueno, ya llegó a Tigre, ya no te acordaste de él Pero un Fernando Gago, un Benéber Banega Más o menos eso es un 8, ¿verdad? Arquero Ah, qué difícil va a ser atajar en River Tienes lo que se necesita Desde ahorita también importa mucho Irle sacando ventaja a tus compañeros ¿Cómo son los entrenamientos? Platícame Difíciles Como mexicano tengo que reconocer el nivel que ves La idea que traen a temprana edad Me está llamando mucho la atención el zurdito, jefe Ese zurdito Pero le veo futuro, jefe, ¿o me equivoco? Sí, puede ser Pasa acá en el barrio, hay un montón de chivos en futuro Pero hay que saberlo Pero hay que saberlo llevar Yo siempre he dicho que lo más difícil es jugar fácil Y cuando a temprana edad no abusan del control excesivo Que son dos toques Y eso, notárselo a temprana edad Ellos que compiten de alta competencia Hay que correr mucho hoy en día No es solo jugar No, está bien alimentado, bien descansado Y olvídense de tomar bebidas alcohólicas en su vida O sea, si ustedes quieren llegar lejos Pues como el mismo Tevez Hay que dejar de lado los vicios, señores Y todo lo que... Todo, todo, todo eso ¿Nombre completo para cuando nos debutes nos acordemos de ti? Juan Ignacio Ude ¡Ay, no, papá! ¡Prende la de tres leches, Martín! Y por acá, ¿nombre para acordarnos cuando usted ataje? Vladi Stefano No, nombre de portero también, hombre Nombre de arquero increíble ¡Ya, salí! ¡El que sigue, el que sigue, el que sigue! ¡Ah, loco! ¡Uh, no, no, no! Ahí está, se le dice Coca-Chorra No, no, Coca-Chorra No, no, Coca-Chorra ¿A dentro la de Viro o no se le dice Coca-Viro? Se le dice Coca-Chorra acá ¿Por qué, hermano? ¿Por qué Chorra? ¿Por qué Chorra se le dice acá? El Chorra es como... ¿A qué hace referencia? Está fría, está muy buena, pues Oye, ¿dónde está Adriel? Mira, ¿sabes qué, Luis? Pásame los cinco mil Usted les compra algo después Le voy a dejar cinco mil pesos Mejor en lugar de dárselos a ellos Usted se los reparte ahí entre... Bueno, una pelotita Lo que alcance, una coquita, hombre ¿Qué consejo le das a los niños Que como tú quieren formar parte de la alta competencia A temprana edad, mi buen Juan? Nah, no tengo ni idea Que se esfuercen También, lo mismo que él Sacrificio, ¿verdad? También, sacrificio Que se esfuercen Ir todos los días Ah, que suena eso Me da miedo Pero es una botella, ¿verdad? No sé qué suena ahí ¿No te quieres ir a jugar a la América de México? No, él puede jugar ¿Te dijeron alguna vez De que no tengas la pelota tanto? Distribuyensela Al que esté abierto ¿Qué? Sí, engancha once O sea, eso de andar abusando en la conducción Prohibido, ¿no? Sí Me hagan chance Cuando corte No me viene nadie La sigo Cortera Vean los videos de Fernando Redondo Por eso traen esa técnica, ¿verdad? Individual Primero que se trabaja la técnica Es bien importante Dos horas de técnica Dos horas de técnica Me llora el fútbol Esa es la razón por la que La razón por la que nos llevan tanta ventaja Y por la que son En tres ocasiones Campeones del mundo 7-8 8-6 Y 2022 Son tres Y una final ¿O cuánta? La que pierden contra Alemania ¿Qué otra final? En Alemania 90 también ¿En el 90 pierden en penales? ¿O me equivoco? Un penal Un penal breve Sí, pero Ahí el Diego El Diego ya no No, Diego sí jugó Sí Ya no estaba en su planito Nos vamos banda Desde el fuerte Apache La verdad que de peligroso No tiene un ápice Eso sí Tienes que venir con alguien que conozcas Y sobre todo Si estás rodeado de ellos Estás lejos del peligro Ellos en el futuro de la Argentina Y del mundo banda Para que siempre tengamos esperanza Porque a través de los ojos de ellos El mundo siempre puede mejorar Porque queda mucho tiempo hacia adelante Tal vez para otros No tanto Pero para ellos sí Y es para ellos Para quienes hay que trabajar Y dar el ejemplo Por eso se me ha quitado Lo grifo Y lo estúpido Porque me doy cuenta Que impacto en la vida De muchos de ellos Así que por donde sea Pero con La recita de los niños El futuro En el fútbol de Argentina Desde el fuerte Apache La casa Mucho tiempo De Carlos Tevez Una de los emblemas Y de los mejores futbolistas Por donde sea Pero con nosotros No se pierdan Un Un Dos Tres Radar Música Música